¿Qué es la ciberseguridad? Antes de iniciar, les recordamos que hay interpretación simultánea en español e inglés. Pueden seleccionar el idioma de su preferencia en el icono del mundo en la parte baja de su pantalla. Gracias. Bienvenidos todos a este webinar del día de hoy. Estaremos hablando de los desafíos de la ciberseguridad en el sector de agua y saneamiento. Le agradezco a todos los panelistas acompañarnos hoy y a todos los participantes que se han conectado de diferentes lugares del mundo, particularmente de América Latina y el Caribe. El tema que nos convoca hoy es un permente relevante para el sector de agua y saneamiento y el trabajo que como Banco Interamericano de Desarrollo estamos realizando en la región. La agenda de innovación que estamos desarrollando, llevando diferentes soluciones digitales, implica también desafíos. Y eso es lo que nos convoca y nos invita hoy a reflexionar y para poder estar preparados y atenderlos adecuadamente. La innovación nos permite justamente llevar con más eficiencia mejores servicios, servicios seguros y de calidad a los diferentes puntos de la región. Sin embargo, esa digitalización y ese empuje a la innovación también implica desafíos y la potencialidad de estar sujetos a diferentes amenazas de ciberseguridad. Fuente de innovación es justamente la alianza de diferentes actores de la región y de fuera que se unen justamente para llevar la innovación a los dos diferentes lugares de la región. Tenemos el auspicio de la fundación FEMSA, SECO, la cooperación suiza, el gobierno de Corea, el gobierno de Israel y también movilizamos recursos propios del banco. Bajo esta agenda es que se ha desarrollado la publicación de la que hoy estaremos hablando, así como la herramienta que estaremos lanzando justo con los panelistas. Les agradezco a todos el acompañarnos, como dijo mi colega, tenemos interpretación simultánea a la cual pueden acceder a través del botón en forma de mundo que vuelve al final de su pantalla. Sin más, le doy la bienvenida a Roberto de Michelli, que nos estará jefe de la División de Servicios al Ciudadano, que nos estará dando unas palabras de apertura. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Natalia. Bienvenidos a este webinar sobre ciberseguridad en agua y saneamiento. Yo me sumo a los agradecimientos de Natalia a Fuente de Innovación y a sus donantes que han hecho posible esta conversación y esta iniciativa que, como vamos a ver a lo largo del webinar, es realmente fundamental. Quiero invitar también un saludo a los panelistas que sé que están todos con agendas un poco exigentes y han hecho lugar para este evento. Hay a lo largo del taller de hoy personas que realmente conocen la materia y que, como adelantó Natalia, nos van a presentar los últimos adelantos en este tema. La ciberseguridad es un elemento clave y muy desafiante para la gobernanza de los países en el siglo XXI. Estamos ante una paradoja a medida que más y más gobiernos y servicios adoptan y automatizan sus sistemas y sus procesos. La cantidad de información que recopilan es mayor, la capacidad de gestionar información es mayor y aumenta también exponencialmente la exposición que tienen las entidades ante el comportamiento y el riesgo de personas o grupos que maliciosamente quieren poner las manos sobre esos datos sensibles y crear todo tipo de inconvenientes y problemas. Por lo tanto, a medida que avanza la digitalización de las estructuras y de los servicios humanos, también se incrementan potencialmente los riesgos que lo trae aparejado. Y por eso, las vulnerabilidades en el ciberespacio es un tema que tenemos que atender. No es sorprendente que recientemente una firma consultora predijo que el 30% de las organizaciones de infraestructura pueden experimentar alguna brecha en su seguridad que incluso puede llegar al cese completo de sus operaciones. Por eso, si queremos manejar el volumen de datos que tenemos que manejar con las herramientas digitales en tiempo real, es necesario no solamente recopilar esa información y gestionar esos procesos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados. Es imprescindible que tengamos una respuesta en materia de ciberseguridad. La ciberseguridad es lo que nos permitirá navegar este contexto con este desafío. Dicho esto, para hacer frente a las amenazas, la identificación de infraestructuras críticas es clave para asignar los recursos de seguridad y conocer qué subestructuras son además esenciales para que los procesos no sufran una alteración, no sufran una detención en los servicios que están prestando. La ciberseguridad efectiva requiere no solo medidas técnicas y seguir ciertas metodologías. También se basa en priorizar e integrar la ciberseguridad dentro de la cultura corporativa y dentro de la gestión. Para eso es importante que se establezcan grupos de trabajo que examinen las amenazas desde una perspectiva interna y recomienden normas y estándares acordes con la industria. Siguiendo este enfoque, como el informe del Banco sobre Ciberseguridad del 2020, publicado junto con la Organización de Estados Americanos, con LOEA, los países de América Latina y del Caribe están madurando en lo que respecta a sus políticas públicas de ciberseguridad. Para esa época, en el momento que publicamos ese informe, la mayoría de los países ya habían aprobado al menos alguna estrategia nacional de ciberseguridad. Veinte de ellos habían establecido grupos de equipos de respuesta específica para incidentes. Pero a pesar de esto, solo siete países tenían planes estructurales de protección a las infraestructuras crínicas. Esto solo demuestra que a pesar de las mejoras significativas en América Latina, nuestra región aún no está lo suficientemente preparada para manejar los incidentes cibernéticos de hoy y de mañana. Especialmente teniendo en cuenta la constante evolución y sofisticación, no solo de los sistemas tecnológicos, sino también de quienes intentan atacar estos sistemas mediante ciberataques. Tratando de cambiar este panorama, en los últimos años el Banco Interamericano ha estado apoyando la agenda de ciberseguridad de diversas maneras. Además de producir y difundir conocimiento, también proporcionamos a nuestros países miembros orientación en el desarrollo de políticas. Hemos ayudado a agencias públicas en el diagnóstico de sus infraestructuras. Y además constantemente ofrecemos asistencia técnica a los equipos de respuesta ante ataques y a los centros de operación de ciberseguridad, conocidos como CERTS y SOMS. Ya hemos aprobado más de 150 millones de dólares en programas puestos a disposición de la región para mejorar sus capacidades de ciberseguridad, ampliando cada vez más el alcance y la escala del apoyo que brinda el banco. El reto de proteger el espacio digital seguirá creciendo junto con la necesidad de contar con la experiencia comprobada para afrontar. El Banco Interamericano se siente orgulloso de acompañar estas iniciativas, en conjunto con socios avanzados como los que conforman la fuente de innovación, promoviendo la transformación digital segura y empoderando a los profesionales con productos de conocimiento en ciberseguridad. Quiero reiterar el agradecimiento a las autoridades, a los panelistas y a la audiencia y asegurarles que la jornada del día de hoy va a ser realmente una muy buena inversión de vuestro tiempo. Y además para lograr que nuestra región, América Latina y el Caribe tengan cada día una mayor capacidad de generar políticas adecuadas de ciberseguridad. Muchísimas gracias Natalia. Les devuelvo la palabra a ustedes. Muchas gracias Roberto. Quisiera ahora darle la oportunidad a María Julia Bocco de la División de Agua y Saneamiento, economista principal, justamente para hablarnos desde la perspectiva de su división sobre este tema. Muchas gracias Natalia. Buenos días a todos y todas. Gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana para discutir un tema tan crítico para la región como lo es la ciberseguridad en el sector de agua y saneamiento. Como saben, el sector del agua es esencial para el sustento de la vida y por lo tanto ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los países como infraestructura crítica. Debido a su importancia, es natural que la mayoría de los estados y las organizaciones señalen su digitalización como un medio para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la población, buscando reducir los tiempos de espera y automatizar las tareas repetitivas inherentes al proceso de tratamiento de agua y de aguas residuales. Sin embargo, como mencionó Roberto hace un momento, si bien la creciente tendencia de la automatización y digitalización del sector del agua y saneamiento mejora la eficiencia y ayuda a reducir los costos operativos, también expone a las instalaciones y operaciones del sector a riesgos cibernéticos cada vez mayores. El sector de agua y saneamiento se está transformando hacia la visión de la industria 4.0, incorporando dispositivos de IoT que plantean preocupaciones sobre la pérdida de datos, robo de información, privacidad, debilitamiento de la protección de redes y más. A medida que se conectan más dispositivos a las redes operativas, las empresas de servicios públicos enfrentan una mayor vulnerabilidad y los hackers tienen más oportunidades de acceder a las redes. Como resultado de estas amenazas, si no logramos alcanzar la ciberresiliencia en el sector, las consecuencias pueden ser catastróficas para la región. Interrupciones en la producción, transmisión y distribución de agua que pueden provocar enfermedades y morbilidad, dañar la agricultura y la industria e incluso amenazar la seguridad y confianza de los ciudadanos en el agua. Por lo tanto, establecer controles de ciberseguridad adecuados es imperativo para mejorar la resiliencia ante ciberataques y así respaldar la confiabilidad, calidad y confianza de estos servicios. Viene a la mente una historia de éxito que parte del gobierno de Israel. Su modelo de protección de la infraestructura contra las ciberavenazas es centralizado, ya que han creado una unidad de seguridad del agua que se ocupa de la ciberseguridad y maneja las operaciones, gestión y control de los incidentes de daño físico y digital del agua, así como de las crisis del agua a nivel nacional, regional y local. La unidad también es responsable de mejorar las capacidades de los ministerios gubernamentales, agencias nacionales y proveedores de agua y participa en la preparación de incidentes en el sector del agua y saneamiento mediante la organización, el suministro de equipos, la redacción de procedimientos y la práctica y el mantenimiento de los estándares operativos requeridos. De manera similar a Israel, podemos ver que el gobierno del Reino Unido también está invirtiendo considerablemente en la resiliencia de la infraestructura del agua, habiendo publicado la estrategia de ciberseguridad del sector del agua para 2017 a 2022, estableciendo pautas para responder de manera efectiva a los incidentes, interrumpir acciones hostiles y analizar sus efectos para superar desafíos futuros. Reconociendo la criticidad de estas infraestructuras, la División de Agua y Saneamiento del BID, junto con el BID Lab y BID Invest, han estado promoviendo el cambio tecnológico, la resiliencia cibernética y la innovación en proveedores en la región dentro de la Alianza Fuente de Innovación. Gracias a esta alianza, también hemos desarrollado una herramienta en línea, dirigida a empresas de servicios de agua y gobiernos, capaz de medir su situación actual de ciberseguridad e identificar brechas existentes, asistiendo en última instancia en el desarrollo de un plan de acción para mejorar el nivel de madurez de las organizaciones. Por último, pero no menos importante, hoy estamos lanzando nuestro estudio Protegiendo la Infraestructura de Agua y Saneamiento de Amenazas Cibernéticas. Este documento es el primero en su tipo publicado por el BID, que examina las amenazas cibernéticas en el sector de agua y saneamiento de América Latina y el Caribe, evaluando la preparación de ciberseguridad del sector del agua en la región y presentando una serie de recomendaciones para actores del sector público y privado. Tenemos mucho trabajo por delante para garantizar juntos un sector digital de agua y saneamiento seguro en la región. Sin embargo, esperamos que a través de estos esfuerzos y eventos como este, podamos sentar un precedente para la región en el camino correcto hacia la innovación segura en nuestras infraestructuras de agua. Los invito a que continúen con nosotros en este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias María Julia por tus palabras. Justamente me encantó la palabra y como lo marcaste el tema de la ciberresiliencia, de avanzar esta agenda de ciberresiliencia y estar preparados, y como hay diferentes enfoques que se pueden abordar en los ejemplos de los países que marcaste. Voy a darle la palabra ahora a María Donoso de UNESCO para que nos dé una introducción y una reflexión justamente como para darnos pie antes de que Janir nos presente el estudio que estamos lanzando hoy. María. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Permítanme en primera instancia agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo por invitarme en forma cordial a participar en esta iniciativa que hoy vamos a ver en lo que sigue de este evento en relación a la ciberseguridad en agua y saneamiento. En estos momentos, en el día de hoy, voy a hacer referencia a la importancia de la ciberseguridad para la seguridad hídrica. Y en este contexto, me voy a referir en primera instancia a la conferencia de Naciones Unidas sobre el agua que tuvo lugar apenas hace unos dos meses, en la cual se reiteró al agua como un factor decisivo para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y a su vez, los resultados de esta conferencia definitivamente cumplieron un papel de avanzar y crear mayor conciencia para el avance del ODS número 6 relativo a agua limpia y saneamiento. Sin embargo, a criterio de varias personas, desde lo que se refiere al planteamiento con relación a la seguridad hídrica, se abordó esta temática en forma tradicional, más que nada haciendo hincapié en los aspectos relacionados con la cantidad y con la calidad. Sin embargo, se notó en esta conferencia todavía una falta de abordar el tema desde una perspectiva de seguridad per se. Es decir, incluyendo los aspectos de la seguridad hídrica, la importancia de la seguridad del recurso, o sea, del agua en sí, así como la importancia de que el sector del agua tenga desde el punto de ciberseguridad una seguridad intrínseca que le permita dar el servicio requerido, tanto sea desde el punto de vista de distribución de agua potable o de tratamiento en los sistemas de saneamiento. Entonces, basándonos en el hecho de que es importante la seguridad, para la seguridad hídrica, analicemos cuáles son los elementos que pueden ser objetivos en peligro en caso de que se dan... Disculpa, que tenías una presentación y no la estamos viendo. No la están viendo. No. Yo la tengo como que si la estuviera... No has compartido la pantalla con el resto. Así que... Voy a hacerlo de nuevo a ver si en esta oportunidad... Ahí la empezamos a ver. Ahora si le puedes poner la pantalla completa. La pantalla completa y voy a partir al punto donde está... Ok. Ahí está. Gracias. Disculpa. Yo estaba viendo como que ustedes la veían. Bien. En todo caso, analicemos cuáles son los elementos que pueden ser objetivos en peligro en caso de análisis cibernéticos. En primera instancia tenemos las bases de datos. Las bases de datos, por ejemplo, de los flujos, de la calidad del agua, de la ubicación geográfica de ríos, lagos y lagunas, pero también las bases de datos, de la información de aquellas personas que son usuarios de los diferentes servicios de potabilizadoras o de distribución de agua. Igualmente los servicios en sí y sobre todo los productos que están en línea, como por ejemplo, aquellos productos que tienen que ver con sistemas de alertas tempranas que están en línea y a los cuales los usuarios pueden acceder, pueden verse también incapacitados por un hacking o por un evento de ransomware. A su vez, los procesos operativos sean de purificación, sean de distribución de agua, sea de distribución de químicos, en la desinfección de agua para distribución de agua potable. Estos están también hoy en día todos enmarcados en sistemas computacionales. Y por último, la infraestructura. Aquí estamos hablando de las presas, estamos hablando de los canales de irrigación que hoy en día también se manejan por sistemas computarizados e inclusive las grandes vías, como es toda la estructura del canal de Panamá, cuyo funcionamiento depende de la cibernética. Entonces, en este contexto, ¿qué está ocurriendo a nivel global? ¿Qué está ocurriendo desde los aspectos de la ciberseguridad? Si nosotros abrimos cualquier app de noticias en nuestro teléfono, en nuestra tableta, en estos momentos estaríamos viendo noticias como esta que tienen que ver con ataques de ciberseguridad. No solamente en el campo o en el sector del agua, sino en algunos aspectos que también inciden en el sector de agua, como por ejemplo, en aspectos relativos con la distribución de elementos o de maquinaria que es usada por las potabilizadoras o por el sector. También desafíos desde el sector, también desafíos desde el sector, también desafíos desde el punto de vista geopolítico, es decir, de regulaciones, de legislación y también ataques, ciberataques, no, que tienen que influenciar el sistema, por ejemplo, de la producción de hidroelogía. Cabe destacar que no nos debe causar ninguna sorpresa el encontrar que en uno de los informes de riesgos globales del Foro Económico Mundial se identifica al delito cibernético como el delito de mayor crecimiento y de crecimiento más rápido en el mundo en el día de hoy. Por consiguiente, entonces, ¿cuáles son los mayores desafíos en América Latina en el sector de agua y saneamiento? Para poder abordar el problema, tenemos que identificar el problema. Desde esta perspectiva, entonces, lo más importante es que hay una falta de comprensión de la importancia del problema a todo nivel, a nivel de gobiernos nacionales, a gobiernos locales, de empresas privadas. Existen, obviamente, grandes diferencias entre un país y otro, entre una empresa y otra. Sin embargo, si hablamos en términos general, todavía no se comprende, no se evalúa la importancia del problema cibernético a nivel del sector de agua y saneamiento. Segundo, los sistemas no están actualizados. Nos referimos a los sistemas computacionales, tanto desde la perspectiva de hardware como de software. Y esto crea una vulnerabilidad impresionante porque generalmente los hackers o los criminales cibernéticos cuentan o tienen bajo su poder las herramientas de última generación en lo que se refiere a sistemas computacionales. Entonces, los países, las empresas, los usuarios están en desventaja con relación a estos malhechores. A su vez, hay una escasez de capacidades a nivel gerencial y a nivel técnico. Desde qué punto de vista, en el sentido de que en muchas empresas o en muchas agencias de gobierno se tiene una persona, generalmente un técnico computacional, a veces con recién salido de una carrera técnica que maneja todo el sistema computacional. Y lo mismo ocurre en agencias de gobiernos locales. Entonces, hay una verdadera escasez de capacidades y se requiere una intervención rápida para poder dar una respuesta a los ataques cibernéticos. Y claro, todo esto conlleva a su vez de que hay una necesidad de recursos financieros. Obviamente, si no se comprende la importancia o si no se evalúa lo que un ataque cibernético puede ocasionar como consecuencia, obviamente es más difícil encontrar o ubicar en presupuestos nacionales, en presupuestos empresariales, recursos financieros suficientes para poder abordar esta problemática. Además, la comprensión llega a tal punto de que cuando uno va a hacer una solicitud para avanzar en la compra de algún hardware nuevo o de actualizar con el punto tres o el punto tres de avanzar con lo que se refiere a adquirir software nuevo o simplemente actualizar el software existente para que usted lo que usted favorece a la coste. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, a mi colega Brian, no? Este con el último el último software disponible. A veces los técnicos o los gerentes de las entidades cibernéticas en las empresas y en los gobiernos son vistos como, ah, quiere tener el último juguete. Pero no es así, es una verdadera necesidad de abordar dentro del sector de agua y saneamiento las problemáticas de ataques de cibernéticos. ¿Por qué? Porque estos están ocurriendo con un rápido crecimiento y una diversificación de la amenaza. Y cuando a nivel técnico o a nivel de una empresa se cree que, bueno, ya se cuenta con el software y la capacidad suficiente para abordar, por ejemplo, ransomware o otro tipo de amenaza, surge una nueva. Es decir, que esto es un juego que en donde los están ocasionando los ciberataques, en la mayoría de los casos están uno o dos pasos por delante de aquellos que los están tratando de prevenir en nuestra región. Entonces, considerando los aspectos de las amenazas, las amenazas que se van a dar y se están dando, hemos visto lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en Brasil y en otros países de la región en cuanto a amenazas directas al sector hídrico. Tomando en cuenta la vulnerabilidad de nuestra región expresada en múltiples aspectos, desde el aspecto técnico, desde el aspecto de gerencial, desde el aspecto de legislación y regulaciones, así como en los aspectos a los mecanismos e instrumentos que se tienen para contrarrestar la amenaza, es importante entonces que se haga un esfuerzo por fortalecer la ciberseguridad. Y en este contexto, la iniciativa que está presentando en el día de hoy, el BID, con relación al sector de agua y saneamiento específicamente para contrarrestar la ciberseguridad en el sentido de los ataques de ciberseguridad, va a ser un instrumento importantísimo para la región y si viene todavía mucho por hacer, constituye un avance en el que puede ser de utilidad mucho más allá de nuestra región de América Latina y el Caribe, por cuanto que provee herramientas que permiten hacer una evaluación de la situación presente, de qué está pasando, cómo se está dando los aspectos de los ataques, se han producido o no, pero también está brindando una serie de conceptualizaciones que van a permitir a esa comprensión de lo importante de estos aspectos para el público en general, desde los tomadores de los ataques deibilidad desde los quiseos. En este contexto, la importancia va mucho más allá, por cuanto que es necesario y se requiere de la unidad de esfuerzos a nivel de las agencias intergubernamentales, de los gobiernos nacionales, locales, de las empresas privadas y sobre todo de nosotros todos, el público en general, ¿Por qué? Porque la primera barrera contra el ciberataque somos cada uno de nosotros que posee una tableta, un teléfono, una computadora. ¿Cómo nosotros aportemos a contribuir con mejorar la seguridad cibernética, sea en general o dentro del sector, va a contribuir a la involucración de también otras personas y en este sentido aumentar la ciberseguridad en la región? Ya que la ciberseguridad es fundamental y parte indispensable para alcanzar la seguridad hídrica sostenible. Espero que esta introducción sirva para lo que sigue, que ustedes van a ver, va a ser material muy interesante y nos encontramos nuevamente en la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti María por esta introducción, resaltar los elementos críticos y los desafíos que tenemos como región para atender a este tema. Voy a dar la palabra ahora a Yanir, Yanir Lubstein, quien nos va a hacer la presentación justamente del estudio que tanto estamos anticipando conocer. Adelante Yanir. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Por tu permiso, I will move to English because my Spanish is not that good. So, a pleasure to be here. I see that we have a lot of participants, which means the subject is important, as you all understand. But I want to add to that, we invite you to ask questions through the chat box that we have in order for us to answer your questions and to provide you with the needed tools and answers to protect your infrastructure. A few words about the study that this webinar is all about, the primary objective of the study was to conduct a comprehensive assessment of the existing standard security posture within the Latin region when it comes to the water sector. So, in order to do that, we have interviewed several countries within the region coming from the federal organization, but also private organizations for us to get a better understanding on the current and realistic posture of the region. The main goal of the study, however, was to provide you with tools and recommendations, what to do in order to enhance your cyber security resilience. It's not just to provide you with statistical data, but also to provide you with a basic tool in order to help you increase your cyber resilience. I must say that we, during the study, realized that most of the facilities within the region are about to do some technological improvement. I heard that we heard and learned that some of the facilities intend to improve the technological environment within the water sector, and it's good. But from the other end, it jeopardizes the environment, because once you are becoming more and more technological and digital, your environments are more and more exposed to cyber attacks. In order to mitigate those vulnerabilities and those risks, you must act, you must recognize the risks, and you must take actions in order to mitigate the risks that were raised due to this technological advancement. I heard that many of the region are not fully aware of the consequences of cyber attacks. I provide you here with some basic examples of what can happen in case of a cyber attack, but it's not the full list. I can provide you and say that some cases of cyber attacks might end with exposing your customers' information, and that's related to data breach. But the most serious cyber attacks might jeopardize and might influence your daily operation, starting with the quality of water, all the way to stopping providing water. We came to understanding, based on the history, we came to understanding, based on the history, that the adversaries, in some cases, will not stop once they penetrate the network. They want to take it the whole way, and in some cases, they even jeopardize and manipulate the system in such a way that was influencing the normal operation of the system. It's not just about information of clients or causing you loss of finance, but it's also stopping your daily and everyday operation of the system. This list can cause significant impact on the availability, quality, and, in some cases, the cost of the water and sanitation services. We learned that some facilities are not even providing the basic measures in order to mitigate the cyber risk, but it's more fundamental than that. In some cases, we learned that facilities do not even recognize the risk. Not recognizing the risk means that you are not taking any actions to mitigate them. Not recognizing the risk means that management and employees are not aware of the cyber risk. Now, cyber risk is not just in the media. Cyber risk is not a matter of if, it's a matter of when. When you will suffer from a cyber incident. In some cases, we learned that operational malfunction tend to be related or tend to be acknowledged as a malfunction of the operation of the system. But in some cases, we increase their awareness and ask them, wait, maybe it's a cyber event. Maybe it's not a malfunction of the system. So this is part of the awareness. As soon as you are aware of the cyber risk, your ability to understand what happened to your environment, your ability to take care, to put control, to recover from an event is much, much better. I provide you here with some examples of what to do in order to do the basics, really the basics, countermeasures in order to mitigate the cyber risk. And it begins with strong authentication to protect access to critical systems and data. Again, during the study, we learned that even this basic action of people authenticating to the system does not exist. The second thing that I would like to emphasize is the network segregation. I know people tend to think that their environment is air gap, but with the technological advancement, the air gap will be blurred. You will need to connect the system, you will need to get information from the operational technology network in order to be more efficient and in order to provide more value to your customers. So network segregation must be in place in a secure manner. Don't trust the air gap meet because it doesn't exist anymore and it will, in the future, as I mentioned earlier, it will be blurred and blurred more and even more. The third thing is to monitor the network in order to identify signs of malicious activity. I saw in one of the questions that people ask, why don't we have a regional SOC and why don't we have a facility that monitors the environment? I must say on top of that, that if an organization will wait for others to do things, it will not happen. If you acknowledge the risk, if you recognize the risk, and if you know your responsibility, you need to take action by yourself. Don't wait for others to act because soon as an incident will happen, you know, you will have no one to blame. The fourth thing that I would like to mention here is you need, people need to develop and implement incident response plan. And this is nevertheless important because the fact that you are ready for the day after of the event, you have the right backup plans in place, you have professionals that can help you contain an event and recover from an event. It's extremely important. Again, back to the old and corny sentence, it's not a matter of if, it's a matter of when. And as soon as you will be able to understand it, and as soon as we will be able to act accordingly and to develop a response plan, our ability to contain an event and to recover from an event will be much better. Tidal threat is not just affecting the water sector. It's also affecting other facilities and other sectors, such as the energy, the transportation, and so on. It seems like in the Latin America and the Caribbean, it's a real and growing threat. We learn that more and more incidents of data breach, of OT facilities are being jeopardized without taking the right actions in order to mitigate them. Again, an organization must operate in order to mitigate the risk, to understand the risk. By implementing the recommendation from the study, organization can help and ensure the continued availability, quality, and cost-effectiveness of water. It's a matter of business continuity. It's not a matter of complying with regulation, it's a matter of maintaining and providing your customers with the services that you have promised to them. So here, I'm calling you for action. Organizations that operate in domain must take steps in order to protect from this threat. And you can take the recommendation that we have published during the study. Sharing is caring. We learned that the culture within the region is a crucial part in that. We learned that organizations like to share information one with another. Information about threats, about cyber incidents. Keep doing that. If we will, all together, share and care about each other, not just on a regular basis, but also on cyber security, it will increase the public-private partnership. Now, a few words about the public-private partnership. It's a term coined, I think, a decade ago. And the aim of this term is to demonstrate the dependencies between the public sector and the private sector. Soon as this partnership will be strong enough, the ability to gain more value from the government by issuing regulation and from the private sector by complying to regulation. And by that, not just ticking the box, I'm complying to regulation, but also the fact that by complying, you are ensuring your business continuity. Addressing those two interests from the government and from the private organization definitely will increase the cyber resilience of your organization. And I can say that based on the experience that we had here in Israel. Here in Israel, we started the journey for cyber security by sharing information and increasing awareness with the water facilities in Israel. The government took a brave and a right step by going from one facility to another, examining what they have, and suggesting them with what to do in order to increase their cyber resilience. Further, more than that, we sat down with C-level management of those organizations, showing them what can be the outcomes of cyber events. Again, all the way from data breach to stopping the water pump from providing, from doing what it intends to do. And by that, we shared and showed them the risk from the cyber events. And soon as you are showing the risk and demonstrating what you need to do, you're gaining their goal. We gained their cooperation and understanding that action needs to be taken. And along the way, together with them, we put in place some activities in order to ensure that we are able to monitor, to detect, and to respond to a cyber event. And this is the last bullet. We need to prepare our organization. We need to develop a plan. We need to come with some security controls in order to be alert when something suspicious is happening, and to act accordingly with our cyber security tools. Don't wait. Act now. Thank you, Natalie. Gracias, Janir, por tu presentación. Creo que a todos les ha motivado ahora a bajar el estudio que va a estar disponible en la página web del banco. Gracias por resaltar el tema de que no es cuestión de entrar en pánico, sino de actuar y estar preparados. Ahora quisiera darle la palabra a Ariel Norwesten, especialista senior de la División de Servicios al Ciudadano, especializado en temas de ciberseguridad, que nos va a estar justamente hablando de esta herramienta que acompaña al estudio. Adelante, Ariel. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Janir, a los panelistas y a toda la audiencia. Junto con la publicación que da los conceptos y da una lista de pasos de acción, hemos desarrollado también una herramienta de autoevaluación para organizaciones del sector. Esta herramienta está disponible completamente libremente en línea y se implementa dentro del navegador del usuario, lo que quiere decir que no guarda la información que ustedes rellenan. Esta herramienta tiene tres fases. En la primera fase, identifica el tipo de organización y el tipo de complejidad de la organización que ustedes manejan. En la segunda fase, según la complejidad del cuestionario que se determina, pueden contestar unas preguntas de diagnóstico. Y en la tercera fase, presenta un diagnóstico. Así que lo estamos viendo en la pantalla en vivo. Este es el URL que pueden utilizar. Esta herramienta también atiende a otros sectores que estamos apoyando de manera similar. que tiene aquí el enlace a la publicación. Y si entramos al sector agua, vemos ya la primera pregunta de identificación de tipo de organización y posteriormente de nivel de complejidad de la organización. Esta herramienta también es totalmente bilingüe. Podemos pasar aquí a las mismas preguntas y toda la funcionalidad que está disponible también en inglés. Y ahí podemos ir contestando las preguntas. Para no tomar mucho tiempo, he preparado un cuestionario ya pre-respondido, donde podemos ver ya los resultados según estas respuestas identificadas. Usando las cinco dimensiones del marco de ciberseguridad de NIST, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar de ciberincidentes. La herramienta nos califica, por ejemplo, en la dimensión de identificar, a este cuestionario le dio un porcentaje de respuesta de 67%. Y también nos puede dar las recomendaciones específicas según la dimensión del modelo. En el modelo de detectar, por ejemplo, habla de la importancia del monitoreo continuo de ciberseguridad, en la dimensión de proteger, de la seguridad de los datos, etc. Así que nos da tanto un diagnóstico del estado actual como unas recomendaciones para seguir. Ahí podemos manejar el árbol de respuestas. Es una herramienta bastante completa y esperamos que sea bastante útil a ustedes para conocer su estado de madurez en ciberseguridad. Obviamente usar esta herramienta no reemplaza la necesidad de tener profesionales, de manejar todos los procesos de manera ordenada para así saber que realmente están protegidos y están cumpliendo con todas las normas y requisitos y evitan el peligro o minimizan el peligro de un ciberincidente. Así que conozcan esa herramienta y ojalá la encuentran de utilidad. Ahora les quiero presentar nuestros miembros del panel que sigue. Con nosotros tenemos, además de María Donoso, la chair de UNESCO, y además de Anir Lausten, el autor de la publicación, tenemos con nosotros también a Verónica Sánchez, que es la gerente de planificación y desarrollo en la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito, como a Brian Fonseca, que es el director del Instituto de Política Pública, Jack D. Gordon, de la Florida International University. Verónica, como gerente en una empresa pública de agua y saneamiento, ¿cómo ven ustedes este tema de ciberseguridad? ¿En qué están? ¿Cómo ven los desafíos para el futuro? ¿Y qué nos puedes contar de lo que estás viendo con los colegas del sector? Muchas gracias, Ariel. Muy buenos días con todos. Primero, felicitar a Albir por la herramienta y también por esta invitación. Yo tengo una presentación que la puedo compartir en este momento. ¿La estamos viendo? Sí, gracias. Sí, listo. Bien, bueno, un poco comentarles desde nuestro lado, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Nosotros brindamos el servicio a la ciudad de Quito a 2.800.000 habitantes. Datos muy generales. Actualmente somos 1.637 empleados. Tenemos 240 fuentes. Y proveemos el servicio a cerca de 684.000 clientes. ¿Cuál es realmente la amenaza a la que estamos expuestos? Las empresas de agua potable y saneamiento. Pues no es una novedad. Ya los panelistas anteriores lo comentaron, lo que ha pasado en México y en otras ciudades. Aquí tenemos en EPM que tuvo justamente un ataque de ciberseguridad, también en Puerto Rico. Y nosotros no hemos sido la excepción. De hecho, en junio del 2020 hubo un ataque, una malversación de fondos a través de un ataque cibernético que realmente generó un impacto en la institución. Tenemos este proceso actualmente en la Fiscalía General del Estado. Tuvimos que tomar algunas acciones legales. Y evidentemente esto también nos ha apoyado a que generemos nuevos controles a nivel de los sistemas y trabajar fuertemente en lo que es capacitación y concientización. Sabemos que la vulnerabilidad más grande son las personas. Realmente, ¿qué es una infraestructura crítica? Ya la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Ecuador dice que son las infraestructuras estratégicas que proporcionan servicios esenciales y cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto. En el cual, como una empresa de agua y saneamiento, lo estamos expuestos y que también Yanir lo comentó ampliamente. ¿Y cuáles son los procesos críticos que se verían afectados frente a una amenaza de este estilo? Son los procesos de servicio al cliente, los procesos productivos en gestión de agua potable y saneamiento y también en la gestión comercial. ¿Cómo está nuestra infraestructura de red empresarial? Bueno, tenemos un core switch empresarial con redes internas, redes externas, donde está también una nube virtual, donde están alojados datos del sistema comercial, el sistema financiero. Tenemos la red de internet, también tenemos las localidades remotas, donde están las plantas, las redes de distribución. Y ahí es donde están estas redes o tres que vienen a ser estas redes industriales. ¿Cómo está compuesto actualmente? Bueno, en nuestra gerencia de operaciones, en el sistema operativo, tenemos sistemas escada en el proceso de captación y conducción, en producción, en distribución, en saneamiento. Pero realmente tenemos un reto importantísimo de poder migrar a un proyecto SIM, a un sistema integrado multiservicios, donde se integrarían todas las escadas que tenemos en este momento de una manera organizada y ya como se debería manejar de manera integrada y con ciberseguridad. Este proyecto nos estaría costando alrededor de 30 millones de dólares su implementación con todas las seguridades que debemos tener. A nivel país, realmente un poco incipiente, porque sabemos que en Argentina desde el 2011 ya estamos hablando de estos temas, pero en el 2021 se generó la primera política de ciberseguridad en el país. Fuimos invitados a adherirnos al Tratado del Convenio de Budapest en el año 2022 y en agosto tenemos la primera estrategia nacional de ciberseguridad en el Ecuador, en el cual se establece objetivos de corto, mediano y largo plazo para cumplir con toda esta normativa. Sabemos que en Colombia, por ejemplo, esto ya está vigente desde el año 2011, sin embargo, para nosotros es un reto bien importante. Ahora, como empresa, ¿qué acciones hemos hecho? Hemos empezado primero por la red IT para luego ir a esta red IT, como les comentaba hace un momento. Esto lo iniciamos en el año 2016 generando estas funciones de seguridad de la información en un área independiente de tecnología. Luego tenemos una implementación del sistema de seguridad de la información basados en la norma 27001. Creamos un departamento de seguridad de la información viendo la importancia que va teniendo y la relevancia que va teniendo en la empresa y en el medio. Hemos hecho también estos análisis de vulnerabilidades del alrededor T y posteriormente este gran proyecto que tenemos, que lo estamos haciendo dentro de un programa que está siendo financiado también con el BID. Finalmente, un poco comentarles desde el tema gerencial cuáles han sido estas lecciones aprendidas para emprender en proyectos de seguridad de la información y en ciberseguridad. Primero, empoderar a la alta gerencia para considerar estos proyectos en la priorización y asignación de recursos que sabemos que no son menores. Contar con el apoyo de organismos externos, la implementación de buenas prácticas, conocer cómo está el sector. Es muy importante para poder implementar dentro de la empresa. Asimismo, en el diseño y planificación de los nuevos proyectos se tomen necesariamente requisitos específicos de seguridad. Cuando no se lo hace, esto es mucho más costoso, más complejo y no se logra ejecutar bien los proyectos. También contar con un tercero imparcial. En este caso, nosotros tenemos una oficial de seguridad de la información que es quien lleva adelante estos temas. Finalmente, ¿cuáles son los retos que vemos nosotros desde el punto de vista del operador y, en nuestro caso, como empresa? El alinearnos a esta estrategia nacional de ciberseguridad y también a estándares internacionales, como es el caso de la MIST. Capacitar al personal e involucrarlo para gestionar estructuras críticas en los niveles de seguridad que ameritan. Por supuesto, potenciar la infraestructura OT con ciberseguridad, implementar proyectos de digitalización y generar planes de respuesta a incidentes que son muy importantes. Hasta ahí, un poco, si respondo a tus preguntas. Muchas gracias, Verónica Sánchez. Muy ilustrativo esta información y la experiencia que nos compartieron. Ahora, vamos a pasar a inglés. Prof. Fonseca, we got a question from the audience about whether we could share some information about actual attacks that have happened in the sector, and we can expand that question also to describe a little bit of the threat landscape. Thank you. Sure, thank you so much. So I'll touch on that and a few other things that I've put together that I thought would be helpful for this group, but first, let me start off by wishing you all a good morning, a good afternoon, good evening, wherever you are, distinguished members of the Inter-American Development Bank and colleagues from around the world. Thank you so much for giving me the opportunity to speak briefly to you today about the crucial intersection of cyber and water infrastructure, touch on some examples, talk a little bit about the threat actors, and then maybe just some brief comments about where we should be going. And I'll do that over the next few minutes so I can save certainly time for Q&A. Of course, I know that you all understand more than most that water infrastructure plays such a fundamental role in ensuring public health, economic development, and environmental sustainability, and a cyber attack on water infrastructure can have severe consequences on society, of course, and economy. And I know that some of the previous speakers talked about sort of the changing landscape, but I'd like to at least point out three considerations that I think are crucial in understanding the rise of cyber attacks on critical infrastructure. The first being the proliferation of knowledge or know-how among attackers. The second is the increasing degree of connectivity of water infrastructure. And then finally, the persistence of legacy systems within much of the sort of global water infrastructure landscape. And so first, what do I mean by proliferation of know-how? What I mean by that is, if you looked sort of a decade or two ago, you would have found sort of the capacity to deliver cyber attacks to be relatively niche. You needed some sophisticated technical skills to be able to conduct an attack that had consequence. And over the last decade or so, you've seen a far greater proliferation of that knowledge of how to function in cyberspace in ways that are detrimental to critical infrastructure. Today, you can go on the dark web and you can commission someone to provide you with some type of ransomware package that you can deliver by watching a YouTube video. And I don't mean to oversimplify it, but just to suggest that there is a proliferation of know-how that I think is coinciding with an increased connectivity globally. And of course, what I mean by that, and others have certainly articulated, is that water infrastructure is increasingly interconnected and it's creating new entry points for cyber threats. Today, water infrastructure heavily relies on computerized systems for efficient management, treatment, distribution, and the integrity and reliability of these systems are paramount to guaranteeing the delivery of safe and clean water to communities. The integration of supervisory control systems, data acquisitions, data systems, internet of thing devices, cloud-based technologies, you know, certainly demand a robust cybersecurity practice across all internet interconnected components that include critical water infrastructure. So you have the proliferation of know-how, you have increasing connectivity among water infrastructure. And then finally, you have this persistence of legacy systems. Many water utilities still rely on outdated infrastructure, which, you know, lack proper cyber measures. For example, water utilities in the United States encompassing both potable and wastewater treatment facilities face significant challenges due to their fragmented nature, limited budgets, and outdated technologies. Upgrading these systems and integrating robust security protocols is a significant challenge that requires investment and careful planning. So the persistence of legacy infrastructure is attracting cyber threats. So on one end, you have the proliferation of know-how, you have increasing connectivity, and the state of technological infrastructure in the water space is attracting, you know, cyber threats. And so what are those cyber threats? What are those threat actors? Well, there's a, there's, in my opinion, sort of, you know, three, you know, three dominant threats in this space, all with different motivations and different degrees of sophistication. So first and foremost, you have state-sponsored, you know, cyber threat groups. And so these often, you know, attack for geopolitical or economic motivations, and they tend to have a high degree of sophistication. So they tend to be threats that you take more serious because of the ability to deliver really sophisticated technical cyber attacks. The second, of course, that we've talked about is cyber criminals. Their motivation is not geopolitical in many cases. It's really profit-driven. They also have a moderate to high degree of sophistication. And so that's why I think you see state-sponsored and cyber criminals being the predominant threat actors in this particular space. And of course, you have hacktivist organizations, insider threats, thrill seekers, all with lower degrees of sophistication and varying degrees of motivation. But that cyber threat landscape is increasingly, you know, you know, comprised of a wide range of groups that hack for a wide range of motivations and varying degrees of sophistication. So let me talk a little bit about the threat, and then I'll provide some examples, Ariel, as you asked. You know, when we think about sort of the threat to water infrastructure, we're talking about the ability of malicious actors to exploit vulnerabilities in network systems, leading to disruptions, water contamination, even physical damage to infrastructure. And protecting these systems is vital to safeguard public health and maintain essential services. I'll talk specifically about three types of attack areas that we're seeing or three types of vulnerabilities. First is the growth of the ransomware space, and I'll codify that in just a moment. But certainly ransomware is growing rapidly. Second is sort of persistent attacks using or penetrating through SCADA systems. And then finally, you know, we've seen, you know, consistently attacks originating from insider vulnerabilities. And those insider vulnerabilities could be intentional or unintentional. And I'll talk about that in just a moment. But just to kind of put in context, globally, we've witnessed a concerning 7% increase in weekly cyber attacks in the first quarter of this year compared to the first quarter of last year. And even across various nations, we've seen, you know, a growth in attacks specifically against, you know, potable and sanitation and water services. In 2022, a significant ransomware attack caused extensive damage to water provider in England, placing the water supply of about 1.7 million individuals at risk. And similar ransomware episodes have been faced by suppliers throughout the United States. Just between 2019 and 2021, U.S. law enforcement has essentially noted that attackers targeted at least five major U.S. water and wastewater treatment facilities. And again, those numbers don't necessarily account for lots of other smaller, less sophisticated attacks or attempts to attack water facilities. But they noted five major ones just in that short span of period. And of course, earlier this month, a water provider in southern Italy that serviced close to a half a million people encountered technical issues resulting from a ransomware attack that was perpetrated by a group called the Medusa Ransomware Group. They claimed responsibility for the attack. the attack initiated on April 28th of this year and it affected a utility managing the gathering, delivery, and distribution of potable water for roughly 125 municipalities in southern Italy. What they asked for was they asked for a hundred in order to delete the data that they had taken, they asked for a hundred thousand dollar ransom and then they offered a $10,000 cost just to give them more time to determine if they were going to pay the full ransom or not. And again, that was just to get the data deleted so it wasn't distributed in the public domain and they made lots of claims about the types of data that they had that might impact not just the functioning of the facility but all of the leadership discussions that have gone on over the period of time in which the data they seized. And so that was one of the most recent ones. Let me talk briefly about SCADA systems because I think we continue to see a persistent exploitation of SCADA systems. There's a few reasons for this. And so when we talk about SCADA systems, we're talking about how many industries including water infrastructure use these SCADA systems to monitor and control industrial processes. And I think they remain crucial to the cyber threat landscape because they're often exploited by cyber attackers. Here are some, I just want to talk about briefly some of the reasons why SCADA systems are vulnerable to cyber attacks and then I'll end with insider threats briefly. But as I pointed out earlier, legacy systems, right? So many SCADA systems in use today were designed and implemented before cyber threats were a major concern. And as a result, they lack a lot of the modern security features and they can be more easily compromised. Second is sort of the internet connectivity. While SCADA systems, there is an increasing interconnectivity of SCADA systems, even though as was pointed out earlier, there have been attempts to air gap these systems so that you don't have access to the internet but you're still seeing an increase in connectivity that is creating vulnerabilities. Another important one that we haven't talked about was the lack of encryption. Data transmitted by SCADA systems is often not encrypted and that means if an attacker is able to intercept the data, they can read and potentially manipulate or exploit the access to that data. And then lastly, and of course there are more, but the other one I wanted to touch on was the supply chain risks associated with SCADA systems. SCADA systems often involve hardware and software from a variety of vendors and if any of these vendors have poor security practices, it can introduce vulnerabilities into the SCADA system. And so we've seen a growth in attacks on supply chains in which some organizations in the supply chain that don't have the requisite security provisions in place end up creating vulnerabilities for larger infrastructure utilities. And so I think it's important to at least highlight the risks associated with supply chains. So a few other notable attacks on SCADA systems. One relatively recent here, not too far from where I sit in Florida, was the Ultimar water treatment plant that was attacked in 2021. In this incident, an unknown attacker remotely accessed the SCADA system of the water treatment plant. The attacker attempted to increase levels of sodium hydroxide in the water supply to dangerous levels. Fortunately, an operator noticed the change and intervened before harm can be done. But you've seen some of these that have actually been exasperated. I'll tell you, one wild example that I recall from several years ago was actually an attack on a wastewater treatment facility that was perpetuated by a corporate competitor. It was a company that wanted to displace an incumbent facility manager. What they did was they penetrated the system. They turned off the alarms and changed some of the mixtures in an effort to try to make the incumbent or the service provider look bad in an effort to try to out compete them for a multi-billion dollar bid that was coming. So now we see the criminals, state actors, but here's an example of a corporate competitor that tried to use cyber in order to gain an advantage during a potential tender. And then lastly, again, insider threats, intentional and unintentional vulnerabilities from within the organization. And that includes employees with access to SCADA system that can pose a threat in sort of the misuse of their access. And so I won't go into depth on insider threats and we can talk about that. But if you think sort of the broad picture, I think the three big vulnerabilities, the ransomware threat, the exploitation of SCADA systems, and of course insider threats, are really important in understanding these vulnerabilities that we have to address in the near term. And so as I conclude, in building off the comments of earlier speakers, I think there's three things that we should be thinking about. We should be thinking about, as was pointed out just a few minutes ago, a collaborative approach, public and private sector collaboration, along with international collaboration, is key to addressing cyber threats in water infrastructure. Sharing best practices, threat intelligence, and developing joint strategies, I think, can enhance resilience against cyber threats. Risk assessment and mitigation is incredibly important, and so organizations need to conduct comprehensive risk assessment that enables proactive identification and vulnerabilities and the development of tailored cyber strategies, implementing things like encryption, access control, network segmentation, and continuous monitoring are critical to mitigating risk. And then finally, cybersecurity culture, nurturing a cyber culture within what are utilities, I think, is vital. Encouraging a proactive approach, promoting information sharing, and fostering a mindset of continuous improvement I think can significantly strengthen defenses against cyber threats. And in fact, that's one of the things that the state of Florida has asked our university to do, which is train public administration leadership across the entire state of Florida on the threat vulnerabilities of cyber. And that means getting in front of administrators and executives that are non-technical and making sure they understand the threat and understand sort of strategy development and incident response in ways that they can empower their respective technical, you know, their technical teams. And so, just to conclude, the evolving threat landscape and recent incidents demonstrate an urgent need to address cyber risks in water infrastructure. And I think we must invest not just a modernizing system in implementing robust security practices, but also fostering cultures of cyber awareness within our countries and our respective, you know, critical infrastructure sectors. and its collaborative efforts among stakeholders, both nationally and internationally, that are crucial to safeguarding our water infrastructure from these threats and making sort of ensuring provisions of safe, you know, delivery to our citizens. And so, I know I went over briefly, but I hope that sort of sets us up for a good Q&A. Thank you very much, Professor Fonseca. Yes, you've definitely touched on many crucial aspects of the discussion. and we have multiple questions coming in on the Q&A chat. Así que con las múltiples, múltiples preguntas que nos están llegando gracias a a la audiencia y podemos, podemos posiblemente tocar a algunas pocas. La primera pregunta que podemos tocar es pregunta por un país que no tiene un SOCO, un centro de operaciones de ciberseguridad que pudiera monitorear ataques y que pueden estar presentando en el sector de agua. Y la pregunta es que si puede existir la posibilidad de disponer un SOCO regional que apoye este tema. ¿Quién quiere tomar la pregunta? Verónica o María. Esto, el, el, han, han habido intentos de crear SOCs regionales o binacionales más que regional, ¿no? También en subregionales, por ejemplo, a lo largo de una cuenca transfronteriza. Sin embargo, es, es, es una tarea, yo diría, mucho más compleja que crear un SOC nacional en el sentido de las diferencias, potenciales diferencias tecnológicas que puedan existir entre un país y otro. también hay aspectos de tipo de regulación y legislación, diferencias entre los dos países, pero sobre todo está el elemento de confianza, ¿no? Y en una verdadera negociación y discusión sobre la, cómo esto puede introducir elementos de seguridad o de seguridad a nivel nacional de cada uno de los países que están conformando o que están creando este SOC. Entonces, es una alternativa que se está discutiendo, pero todavía no tengo información, tal vez algunos de mis otros colegas tienen información de que haya habido un intento real de producir un SOC regional o binacional. y ahí solo dos minutos y justamente nosotros a nivel país no tenemos todavía una estructura que te permita hacer este tema de los SOCs, quizás a nivel de empresa hacerlo a través de este proyecto de la red de SCADA, debe ser este tipo de monitoreos, pero es mucho más complejo que eso, ¿no? Nosotros no estamos todavía creo en ese punto. Muchas gracias María y Verónica. No, I was just going to add that I think countries are still struggling with information sharing across governing institutions. We're talking about threats to one critical infrastructure, but you're seeing threats to other critical infrastructures also rising, like public health. Financial sector continues to be one of the most sought after in terms of targeted attacks. Security institutions look at the recent wave of attacks against Latin American security institutions perpetuated a guacamaya. I think governments are struggling just to share information across governing bodies. We haven't gotten to the point where you're seeing real global and regional threat sharing. Although there have been efforts in the U.S. in 2015 they passed legislation that's now governed through CISA our cyber security and infrastructure security agency to put a series of entities in place to facilitate information sharing of threats across government. We're still trying to figure that out in meaningful ways before we can get to the regional. But organizations like the OAS have been working really hard to at least build venues and convenings where we can come together and share that kind of information. Thank you very much. A question I'll direct to Yanir. There was a question in the chat about the concept of network separation. Can you briefly explain the concept and why it's important? Yeah. Network separation basically means dividing between the IT network and the OT network. The IT network is the more administrative network. The OT network is the one more related to the SCADA OT and ITS environment. Separation between those networks means that only applications and needed information will be transmitted between the two networks. Even more than that in the most secure way possible. In some cases there are just firewalls separating between the networks. In other cases you will find unidirectional diode that will share the information between the networks. The basic idea is to keep those networks separated as possible but on top of that I must add that we are seeing more and more harmonization of networks due to the need to be more efficient for example to share information from the OT to CRM system or ERP system in order to provide them with information about equipment that is missing and so on and so forth. But the basic idea bottom line is to separate between the network as much as possible and if it's not possible to make it in a secure way. I'm saying all that when I see the huge advantage of technology advancement of technology industry 4.0 as mentioned earlier and the future of IoT. Thank you Yannir. Y voy a tomar una pregunta rápida acerca de la herramienta de autoevaluación. La pregunta es cuántas aproximadamente cuántas preguntas incluye la herramienta y ahí les puedo comentar que la herramienta les puede sugerir uno de tres niveles de cuestionarios básico intermediario y avanzado lo que va a determinar el alcance de las preguntas en el cuestionario generalmente toma responder el cuestionario entre una hora y dos y el factor determinante es tener la información disponible a veces llegan a una pregunta donde no necesariamente tienen la información disponible y la tienen que averiguar entonces pueden guardar el estado actual averiguar la información faltante y volver a cargar la información ya que las respuestas no permanezcan en ningún servidor solamente en su navegador así que generalmente toma entre una hora y dos para una organización rellena del cuestionario pero depende de la disponibilidad de la información y para culminar el panel les pregunto a nuestros cuatro panelistas si por favor tienen alguna cuáles ideas principales o cuáles conocimientos principales llevan de esta ocasión de hoy brevemente verónica ryan maría y yanier por favor perdóname podría repetirle disculpa estaba cuáles son las ideas principales que lleva del evento de hoy sí bueno específicamente como la américa latina tenemos que prepararnos para esta para este reto que tenemos en los niveles en los diferentes niveles que tenemos en cada uno de los países y con el apoyo que existe digamos a nivel gubernamental como les decía hace un momento por ejemplo el tema de los SOC es algo que nosotros no tenemos recién tenemos una normativa desde el año 2011 del 2022 es algo muy todavía muy nuevo entonces tenemos que prepararnos y no esperar a la respuesta sino más bien prever estos temas desde cada uno de nuestro caso desde cada una de las empresas con todos estos temas que les comentaba de ya implementar un oficial de seguridad de ya implementar estos mecanismos que puedan llegar a alta gerencia y que de esta manera podamos estar preparados ante estos retos que tenemos y tener soluciones también dentro dentro nuestra infraestructura informática gracias gracias bien please so I think Veronica made some great points I think two things that I might also take away from this is you know we talk a lot about vulnerabilities but one of the big pieces that we're missing on solutions is really the shifting of culture I kind of alluded to it but I think there needs to be the data tells us that individuals remain the biggest vulnerability to organizations including critical infrastructure like water increasing the understanding and knowledge from the top of these organizations to the general staff of these organizations I think is critical because I think they are the first line of defense that's one two we didn't talk about it I did see a question referencing it in the chat but we are pursuing solutions in the artificial intelligence and automation space that's going to help with rapid detection and patching of vulnerabilities the idea of threats in your infrastructure and so at some point the technology is going to start to close the gap that we have now on workforce which if you're looking at the United States we have over 700,000 vacant cybersecurity positions in the United States that number is probably scalable all over the world in which you're talking about millions of vacant cyber positions so there's a lack of talent that's filling these positions I think we've got to start with working on closing the gap changing culture and organizations and leaning on technological solutions to help fill some of the gaps thank you brian aria donoso for 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 i yo me uno a todo lo que han dicho my colegas anteriormente y quiero insistir en la necesidad de crear más capacitaciones porque si vemos por ejemplo dentro de los números que ha mencionado brian dentro de los estados unidos si hiciéramos un una tarea similar en nuestra región la cantidad aumentaría diez cien veces entonces crear capacitación desde el punto de vista técnico en la medida de lo posible apoyar considero que es una labor que las universidades tenemos la responsabilidad de hacer apoyar con la capacidad que se tenga sobre todo gobiernos y empresas más pequeñas que no tienen acceso a compañías de consultores que son en muchos casos no existentes en ciertos países y en otros excesivamente caros y también crear en lo posible apoyar la creación de una mejor comprensión y las consecuencias como mencionaba otro de nuestros colegas en el panel que pueden tener ataques de ciberseguridad en el sector de agua y y gracias y en ir please i understand that key takeaway part yes please yeah it was spanish sorry i wrote down four i think fundamental things one at the end of the day we are all managing risk and some some might say look i understand the risk but i decided not to take action because i have bigger plans or much more important things to do it's good enough but don't neglect the risk recognize it and take action the second thing is to nominate someone that will be responsible and in charge cyber security within your organization someone that will be aware someone that will make awareness within the organization someone that you can address to in case of an incident or suspicious event once you give responsibility to people people will start acting the third thing that I wanted to mention is as I mentioned during the study and the interviews we came to understanding that many organizations are planning to implement new technologies to improve the existing systems and so on what I wanted to say specifically regarding that is as soon as you will plan cyber security as an integrated part with your new facility with your new system a it will be much more cheaper than patching it later on and b it will be much more efficient so initial planning when you are building a new facility or new environment and the fourth thing if you think that you are mature enough I would highly recommend to deploy end to end coverage and by coverage I mean monitoring and detecting we have learned that more than 70% of the cyber attack begins from your IT network jumping to your OT and jeopardizing your whole process so the latest trend right now is to have end-to-end coverage monitoring and detecting your environment in order to provide decision makers with the most exact information to take the right decision thank you thank you very much Yanir and to all the panelists I want to thank you to all the panelists to Veronica Sanchez Brian Fonseca Maria de Noso Yanir Laushteyn Yanir Laushteyn is the author of the publication we have a editorial including Marcelo Bassani including Ilaco Enisraf Fernando Meleján nos ayudaron nuestros revisores María Donoso James Pichardo y Iván Rodríguez y Pablo Alzuri y su equipo desarrollaron la herramienta de autoevaluación le paso la palabra a Natalia para concluir el evento gracias muchas gracias por este excelente panel y estas presentaciones la verdad que es un tema apasionante y realmente necesario de abordar a la medida que las tecnologías digitales se extienden se expanden y se adoptan en el sector ganamos en eficiencia pero también en riesgo riesgo que tenemos que estar preparados y tener una respuesta en materia de ciberseguridad justamente para atendernos en las presentaciones vimos y las palabras de la apertura también el tema de que los países de nuestra región están madurando en esta materia con estrategias en el tema el banco está acompañando esos procesos pero aún falta mucho para hacer para atender a estas infraestructuras críticas como la del agua y saneamiento María Julia al principio señalaba que sin ciberresiliencias justamente en el sector esto sería catastrófico no solo por el tema de la salud sino por los sectores productivos la misma confianza en el sector hemos visto cuáles eran esos elementos sujetos a ciberataques en la presentación de María Donoso cómo los ataques pueden tener diferentes formas resaltó Yanir y cómo estamos realmente con muchos desafíos y claras desventajas entre quienes generan las amenazas y quienes están respondiendo o contrarrestando estas amenazas nuevamente los invito a bajar el estudio repasar las recomendaciones que se contienen ahí tanto para actores gubernamentales como para el sector privado y aprovechar la herramienta que nos presentó Ariel que les va a permitir evaluar su nivel actual de ciberseguridad en las infraestructuras que manejan algo que se destacó hacia el final es el tema de la falta de profesionales y servicios especializados por lo que creo que es una gran oportunidad también para el sector emprendedor innovador de la región y al final el mensaje final tiene que ser que no debemos asustarnos esto es un riesgo y como tal debe ser gestionado y hay que actuar y como destacó Janice mejor actuar desde el principio y no estarían parchando después y también que esto es algo que depende de todos como lo recató Brian al final es al final el factor humano el primer punto de defensa y de debilidad así que sin más les agradezco a los panelistas a los donantes de Fuentes de Innovación que nos hicieron posible abordar esta temática con estos productos de conocimiento y a la audiencia que nos ha estado acompañando el día de hoy saludos muchas gracias gracias saludos gracias a todos saludos gracias gracias saludos 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 Gracias por ver el video.